Él es un chef tremendo y abrió su nuevo emprendimiento en Jujuy, se llama Finca Cocina Urbana. Estamos hablando de Walter Leal, un estudioso, sabe, cocina endémica, mixtura, cosas. Es un lugar increíble, pero fuimos a charlar con él para que nos cuente el concepto y cómo se gestó Finca Cocina Urbana, un lugar que no podés dejar de visitar si vas a Jujuy. ¿Qué estás haciendo, Pato? Acá estoy viendo este, me parece divino, ¿no te gusta? Pará, no te desesperes que falta muy poco, se viene la presentación del nuevo Volkswagen, un SUV argentino. Estuve viendo algo en la app de Volkswagen. Volkswagen Experience, viste, podés verlo al auto. Me encanta porque aparte es como que tiene Experience, es como que entras y podés dar vuelta a todos los autos. Sí, se llama Taos y lo vas a conocer dentro de poco, así que esperá. Por eso me decís, este está bueno, pero tengo que esperar al Taos. Sí, esperá, así podés elegir, tenés una opción más, súper nueva. Me encanta. ¿Vos te gusta esto? Me encanta. Es como que yo me encapricho con algo y... Lo querés, pero vos querés azul, ¿no? Yo quiero probarlo, pero bueno, lo que podemos hacer es, si no, vi ahí en la app que tenemos, podemos esperar el shopping. Sí, en Alto Nova Shopping viene el pop-up store. 21, 23 y 25 lo vamos a tener ahí, vamos a poder hacer... Todo, chequearlo, todo y si querés anotarte para un test drive, entrás a la página www.horaciopuceto.com.ar, te anotás y lo podés manejar. Si no, lo vas a ver... Yo quiero hacer el test drive. ¿Hace cuánto que no manejas? Eh... Ay, no me acuerdo. Igual te juro que... Igual manejo yo. Pero hagámoslo, hagámoslo. Lo hacemos. Compromiso asumido. No sé. Tiene con las terminaciones alpadas, tiene las luces LED, dale, manejas vos. Manejo yo. Y tiene más espacio para la familia y el equipaje. Pénsalo, te dejo con esa. Sí, seguí, seguí con lo tuyo. Bueno, con Bombi Band vinimos a visitarlo a él en este nuevo emprendimiento, Walter Leal. Estamos en Finca Cocina Urbana. ¿Cómo estás, Walter? Tanto tiempo, casi una pandemia por medio. Casi una pandemia, la verdad que qué lindo que estén acá de nuevo, qué lindo volver a encontrarnos y vernos las caras, ¿no? Porque esto de que el Zoom, que esto está bueno, pero ya tomando un rico café y todo está buenísimo. Así que bienvenido a Finca. Bueno, Walter, contame. Veo lo que me has mostrado. Es un lugar soñado que tiene de todo. Tiene lo urbano, tiene cafetería, tiene pastelería. Tiene todo como para estar el día entero abierto y tiene tu cocina gourmet también. Sí, Finca fue pensado así. Imagínate que está en una casa antigua, colonial, a una cuadra de la plaza. Entonces, el nombre Finca me encantó porque ¿quién cuando era chico no fue a una finca? ¿Quién no tiene? Hasta el día de hoy hay amigos que se juntan a una finca. Te subiste una higuera, te subiste una acequia. Y un poco es eso, ¿viste? Lo colonial, la galería linda y finca es la unión de amigos. Entonces, la cafetería viene por ahí. Yo dije, queremos una cafetería, pero con un toque, un sello bien francés, como debe ser la pastelería. Sí. Con un rico café. Entonces, no hay nada más rico que un café y una pastelería. Y que después, obviamente, puedas almorzar y puedas cenar en este lugar tan lindo y que no te quieras ir. ¿Qué es lo que nos pasa normalmente acá? Totalmente. Bueno, contame eso. La pastelería para el café y demás. Al mediodía, contame un poco eso que por ahí suele ser como el street food, esto de la comida al paso, de un lado para el otro. Uno está en pleno trabajo. Contame cómo lo pensaste y cómo alguien que está tan atado, ha trabajado y investido tanto en lo que tiene que ver con la cocina regional, endémica, cómo lo mixturás, ¿no? Por ahí con lo otro. Sí, mira, el primer desafío y la verdad que es como el primero que le digo. Yo le cociné a Maluma, le cociné a todo el festival de Viña del Marto. Nunca estuve tan nervioso como abrirme un restaurante Jujuy. El local, la crítica. Para él, Jujuy, para mí, Jujuy, que yo tanto muestro al mundo, no sabés los nervios, tres meses de puro nervio, qué iba a pasar en Jujuy con mi comida. La verdad que estoy feliz porque es como volver y como que entendieron, como que vieron lo que estamos haciendo y feliz porque Jujuy está viniendo. Pero después la mixtura es, a ver, al mediodía es una cocina más urbana. Siempre se llama finca porque también trabajamos con fincas locales. Siempre con productos de estación. Entonces vamos armando platos con diferentes productos de estación y vamos logrando una cocina mucho más entretenida y urbana en el sentido de que a cualquiera le parece conocido un plato. Claro. Pero, obviamente, con mi sello, con mi vajilla, con mi estilo, sin perder el estilo de cocina, una cocina elegante y linda, pero rica, sabrosa y accesible para el que está trabajando acá al lado, para el que está trabajando en casa de gobierno. Venga y se junten a comer. Además, por el tiempo, porque el almuerzo, viste, venís y comés. Claro, no tenés el mismo tiempo que una cena. Claro. Acá al almuerzo tenés que venís, comer y te volvés a trabajar o te volvés a tu casa. Entonces, está pensado así. La verdad que está muy rica la comida. Y a la noche, sí, a la noche es la experiencia finca de mi cocina. De tu cocina más gourmet. Sí, es muy alta cocina. Siempre, todo el mundo habla de, está de moda hablar de los productos. Los productos, los productos, los productos. Pero, tal como lo hacían los ancestrales, no hay producto sin técnica. Las técnicas de cocina, las técnicas se fueron perdiendo. Y yo trabajo mucho en mis técnicas de cocina, mucho. Vos te comés, para llevarlo al plano ancestral, te tomás una pulpada, que es una bebida base de maíz, harina de maíz. Maíz tostado. Con la técnica de haber molido el maíz, con la piedra, con eso. Muy distinta, agarrar una harina comprada de maíz, tostado y hacer un pulpada. Entonces, yo tengo una cocina de mucha técnica. Claro, que requiere tiempo. Entonces, claro, tengo maíz, sí, tengo maíz, sí, tenés la base. Pero eso tenés que transformarlo con mucha técnica, con mucho respeto, para que al plato sea una experiencia que te explote los sabores de la boca. Bueno, Walter, muchísimas gracias por recibirnos. Y recordamos entonces, en Casa Gámez, a media cuadra de la plaza central de Jujuy, pueden encontrar finca cocina urbana y no se van a arrepentir, altamente recomendable. Sí, sí, estamos cerquita de la plaza, bueno, Casa Gámez, Galería Gámez. Entren, no hay cartel, no hay nada. Mejor, busquen que nos van a encontrar y acá lo esperamos para que disfruten la experiencia finca. Y si no, lo pueden ir viendo en Instagram. Las cosas que hacen son increíbles. Bueno, Walter, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir.